La cifra actual de muertes en el estado por el COVID-19 ha llegado a un total de 222 personas. Según el Departamento de Salud, por el momento existen 3,618 casos confirmados, personas infectadas con el coronavirus, de los cuales 715 se encuentran hospitalizados. Probablemente ya hemos pasado la punta más alta de hospitalizaciones, pero eso no significa que no veremos más en el futuro. Aún no han culminado las muertes, sin embargo, también podemos esperar un descenso ahora que las hospitalizaciones disminuyeron. El Departamento de Seguridad Pública reabrirá algunas oficinas a partir de este primero de mayo. Las personas podrán acudir únicamente por medio de citas para reducir el riesgo de la propagación del virus. Los trabajadores y las personas buscando servicios deberán llevar un cubrebocas en todo momento. Para agendar una cita o buscar la oficina abierta más cercana a usted, puede visitar el sitio web que ve en pantalla. El alcalde de la ciudad de Oklahoma, David Hall, emitió una proclamación para estar alineados a la situación actual del estado. Debido a la reapertura de negocios no esenciales, se han creado nuevas normas de seguridad con la intención de disminuir el riesgo de algún contagio. Le pedimos a las personas que tomen precauciones, tomen esta situación seriamente, mantengan distancia entre otras personas, laven sus manos constantemente y utilicen cubrebocas en todo momento. Nuevamente estarán operando restaurantes localmente siempre y cuando sigan con las regulaciones. Eva Morales con el informe. Muy buenas tardes, Cecilia. Así es, a partir de mañana, primero de mayo, restaurantes locales podrán abrir sus puertas nuevamente a sus clientes. Restaurantes se preparan estrictamente para cumplir los reglamentos antes de la apertura. Tendremos termómetro para la gente que va entrando, para ver la temperatura corporal. Nuestros meseros tienen guantes y mascarillas todo el tiempo para estar sirviendo. Tenemos una puerta de entrada y otra que es de salida. Limitándose a personal, obedecen paso a paso las normas de Oklahoma City, a pesar de los efectos económicos. Estamos quitando el 50% de la capacidad del restaurante para tener el distanciamiento que tiene que ser. Sin embargo, van a continuar con el servicio de órdenes para llevar. Vamos a seguir implementando como primera o segunda estancia órdenes para llevar. Si tú quieres venir y entrar, pedir y esperar fuera de tu carro, está perfecto. Si quieres comer aquí adentro, también está perfecto. Debido a las regulaciones, no se permitirán fiestas en restaurantes de 10 o más en una mesa, a menos que sean miembros de la familia. Creo que no vamos a tener mesas así. Si vienen familias de seis personas con la misma salud de los clientes, creo que van a tener que comer distanciados. Todo esto con el fin de evitar la propagación del coronavirus. Me preocupa mucho toda mi gente. Para mí es primordial en el negocio, dentro del negocio, pues nuestro personal de trabajo, nuestros empleados y mis clientes. Pero también debo de cuidarme yo porque yo prácticamente también tengo familia y voy a casa y no quisiera yo enfermarme. A pesar de los inconvenientes, ambos restaurantes continuarán cumpliendo con las normas de seguridad. Después de todo, las personas que decidan sentarse a comer deben de respetar los seis pies de distancia. Reportando para Telemundo Noticiero, Oklahoma, Eva Morales. Gracias, Eva. Sin embargo, esas reaperturas han levantado polémica entre la comunidad ya que existen personas a favor y en contra de esa decisión. No, yo no me siento seguro y no está bien que los abran todavía. Está mal porque va a ser más de 10 personas adentro y no se puede. Todavía está peor ahorita que antes. Va a ser menos personas en los restaurantes. No va a ser un límite de personas. Vamos a hacer todo limpio, vamos a hacer el restaurante muy limpio. Es muy pronto, pero a la vez muchos necesitan trabajar, muchos necesitan llevar el sustento a sus familias. Y la ciudad del Reno ha eliminado cuatro posiciones y despidió a casi 20 empleados debido al coronavirus. Adicionalmente, el resto de los empleados que no pertenecen a una unión verán una licencia del 10%, el cual es equivalente a un día de trabajo por cada quincena. La ciudad espera poder recontratar a los empleados una vez que la situación económica de la ciudad mejore. El Departamento de Comercio lanza un nuevo programa para ayudar a reactivar la economía del Estado. El programa ha sido nombrado Bounce Back o en español Regresando de Nuevo, que apoyará negocios de diferentes industrias para diversificar la economía del Estado. La meta es traer nuevo desarrollo de productos y aumentar la capacidad de compañías en el Estado. El Estado también espera nuevas inversiones y más puestos de trabajo. La Oficina del Procurador General ha creado un nuevo recurso que ayudará con el proceso de reclamos de desempleo fraudulentos. Esto será hecho a través de un formulario, el cual será llenado por las víctimas de fraude. Este reporte será transferido a las autoridades apropiadas dependiendo cada caso individual. De esta manera, se busca acelerar el proceso para encontrar justicia en estos casos que han aumentado consecuencia del coronavirus. Y a causa de confusión sobre el cheque de estímulo y por problemas económicos, personas alrededor del Estado están cayendo en manos de estafadores. La Comisión de Comercio Federal, FTC, ha recibido más de 18 mil quejas de actividad fraudulenta. Algunos estafadores buscan la manera de quitarles el dinero del cheque del estímulo, mientras otros buscan información personal como cuentas bancarias y su número de seguro social. Así que recuerden no compartir esa información. Gracias. Gracias.